Saludos cordiales jóvenes y señoritas estudiantes de Primero Contabilidad, Primero Ciencias A, Primero Ciencias B, Primero Mecanizado, Primero Electromecánica. Este video está orientado para que ustedes puedan realizar la tarea sexta. De filosofía, que es el uso de la plataforma virtual de aprendizaje, donde usted tiene que leer, comprender palabras desconocidas, buscarlas en el diccionario, enriquecer su vocabulario y contestar también un pequeño test. Ese test tendrá que ser respondido de una forma correcta para poder pasar al siguiente y así finalizarlo. Entonces vamos a abrir el documento que está compartido con ustedes Y que corresponde a la sexta semana Tome en cuenta que hay una encuesta solo para los mis dirigidos de Primero Ciencias A Que para el resto no lo tienen El tema tratado es de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación Si han dosificado las tareas Porque hay una gran cantidad de tareas que tienen que desarrollar Que se lo han marcado en un resumen sobre lo aprendido Entonces lo único que hay que hacer es copiar el link Lo pueden usar en cualquier dispositivo Tablet, portátil, pc, iphone En lo que ustedes dispongan Cabe indicar que toda esta semana se ha estado enviando la nómina de estudiantes Con los respectivos usuarios y contraseñas He tenido alrededor de 20 estudiantes de los 140 que deben utilizar la plataforma En esta ocasión vamos a entrar con el usuario de un querido compañero de David Macas De Macas, copio el usuario Coloco en el nombre de usuario La contraseña para el joven Si de pronto él está observando el video Es la de mayúsculas Macas, macas, una, dos, tres, cuatro, cinco y un asterisco Automáticamente La plataforma milaulas.com Una plataforma free, gratis, gratuita El único defecto es que para ellos poder sacar algún ingreso económico Permiten la colocación de propagandas Hay programas que están diseñados para bloquear este tipo de propagandas Y sería bueno que lo desactiven momentáneamente si es que da algún inconveniente Entonces ya estamos en el perfil Nos ubicamos en la herramienta de opciones Y nos vamos al curso de filosofía Aquí quedan registradas cada uno del historial de todos los procesos que hemos realizado Foros sobre la situación actual del mundo Que hicimos semanas anteriores Unidad 4, semana 4 Socialización de la democracia Lectura y elaboración de un organigrama en SMART Que si lo hicieron también La siguiente fue la política como espacio de reflexión Había un video Ustedes pueden sacar los criterios en base a la lectura Lo que si se sugiere es que enriquezcan su vocabulario Y llegamos a la quinta Quinta unidad, semana 6 Una democracia excluyente Eso hace referencia al texto que el ministerio nos indica Y que trata sobre donde nació la filosofía Entonces ustedes tienen que leer todo este texto Una vez que ya lo ha leído todo este texto Que no es mucho Aunque todo parezca perfecto en la democracia ateniense Y a pesar de que este está Esta ha servido de inspiración para múltiples concepciones políticas En el mundo moderno Al estudiarla nos damos cuenta que la igualdad no era entendida por los Atenienses en un sentido universal que hoy se tiene Entonces también tenían sus errores Lee, consulta algunas palabras que usted no entiende Las coloca en contexto Y ahí si viene Lección 1 ¿Comprendió la lectura? Si comprendió la lectura puede responder estas preguntas Son como 5 o 6 preguntas De ahí ya le va a salir también su nota Una democracia ateniense hace referencia a Atenas de España es la cuna de la filosofía No se sabe Atenas de Grecia tampoco Democracia de Escocia o ninguno Entonces de acuerdo a la lectura del texto y al análisis crítico que usted le da Usted puede resolver Le voy a poner al azar De Escocia le vamos a poner Pongo enviar Ahí me sale Su respuesta a la democracia en Escocia Comentario Lea detenidamente el texto Y repita la auto evaluación Ponemos continuar Y viene una democracia excluyente En el núcleo de la democracia Ateniense Se encontraban principios como Entonces de acuerdo a la lectura Usted puede decir que puede ser la igualdad La humildad La justicia La ética Todos Depende como usted lo haya comprendido Al final le va a salir el valor De la evaluación Sobre 10 puntos Eso es todo Queridos estudiantes Un abrazo a la distancia El deseo profundo de que ustedes Su familia se encuentren bien de salud Y que nos hagamos amigables con la tecnología Vamos a estar también ya Muy pronto Tratando de Contactarnos mediante la tecnología En videollamada Más Es con el afán de conocer Cómo están La situación Que se está viviendo Algo que nos permita Relacionar De una forma Más profunda Y no olvidarnos La relación Alumno Alumno docente Uno extraña también ese ámbito Muchas gracias por la atención prestada